¡Qué increíble que es el mundo de Gumball! Hermosa serie, ¿no? ¿Quién no recuerda llegar a su casa después de un largo día de estudio, prender el televisor para almorzar y encontrarse con las aventuras del simpático gato azul y su pez hermano en Cartoon Network? A pesar de ser hermoso, todo en esta vida tiene un final. El increíble mundo de Gumball, para bien o para mal, finalizó su emisión con su episodio número 240 después de 8 años en emisión y 6 temporadas salidas directamente de la cabeza de Ben Bokelet, quien estuvo casi siempre al mando de la serie. Ben... no, este Ben no, el otro Ben, el Bokelet, ese, decidió allá en el 2016, cuando la temporada 5 se encontraba todavía en emisión, que era hora de terminar ya con la historia de la serie en la siguiente temporada. En el mundo de las series tal vez era lo mejor, o tenés una duración prudente para ser tan perfecta como Avatar o termina siendo emitida por tiempo indeterminado, así como los Simpsons. Sea como sea, el público se encontraba a la expectativa, porque aquellos niños que por el 2011 veían la serie ya eran mucho más grandes. Así, el 24 de junio del 2019, el episodio final sería transmitido y la serie terminaría. O más o menos lo haría. Si no saben a qué me refiero, hace tiempo hice un video resumiendo el increíble mundo de Gumball. ¿Qué? ¿Cómo que no lo viste? Por ahora es el video más visto del canal, así que si no sabes nada de esta historia, te recomiendo que lo veas para que sepas por qué el final de Gumball no es realmente un final. Y sí, editor, agrandó un poquito esas comillas para que quede bien en claro. Ahora sí, ¿les parece si continuamos? El episodio final de Gumball no es un mal episodio, para nada. Lo que sucede es que terminaba con un cliffhanger, o sea, con un final semiabierto que dejaba muchas posibilidades al aire y no le daba a los personajes ese final contundente que todos esperábamos. Y por eso se anunció la película. Por más irreal que pareciera, todos los fanáticos se vieron bastante aliviados cuando en febrero del 2021, la página oficial de Cartoon Network anunció de manera oficial a través de Twitter que una película que daría fin a la historia del increíble mundo de Gumball había sido aprobada y se encontraba en desarrollo. Esto ya se sabía a medias, ya que en septiembre 29 del 2018, Mick Graves anunció que una versión temprana de un guión para la película de Gumball estaba en producción. Y es que, desde ese 2018, el creador de la serie y todo su equipo deseaban culminar la historia a través de una cinta, muy seguramente, porque no bastaría un simple episodio de 12 minutos. Muy rápidamente, el internet se llenó de gente hablando al respecto y así es como se viralizó una sinopsis que contaba a grandes rasgos lo que sucedía. Cuando el mayor fan de Gumball encuentra el episodio perdido del programa, accidentalmente abre un portal que conecta su mundo con el mundo de dibujitos animados de Gumball. Al conocer sus héroes, nuestro super fan decide unirse a Gumball, Darwin, Anais, Richard y Nicole para salvarlos de una fuerza nefasta que se apodera de Elmore, mientras desata inadvertidamente una amenaza propia. Ahora sí, no puede sonar mejor, y las noticias que tuvimos desde este anuncio fueron... cero. Verán, los fans que han estado al tanto del proyecto apenas han recibido noticias algunas de este. Ninguna confirmación por parte de los estudios ni de los creadores. Así, poco a poco, la película ha caído en el olvido. Y no, no es por ser pesimista. Es que, en esta ocasión, este tema se sale de las manos de todos nosotros. Mucho se ha dicho al respecto. Que se ha cancelado, que sigue en desarrollo, que pausó su producción. Han sido más los rumores que la certeza sobre qué pasará con este increíble universo, el cual, créanme, está en verdadero riesgo. Para empezar, es importante decir que el proyecto está a cargo de Hanna-Barbera Studios Europe, que con mucha alegría acogieron el desarrollo de esta película. El problema es que tanto Hanna-Barbera, HBO y Cartoon Network son todos propiedad de Warner Bros. Sí, ya saben, la compañía de los Looney Tunes, Game of Thrones, el universo DC y los crímenes de Ezra Miller, está al tanto de todo eso. ¿Y por qué esto no es que sea algo precisamente bueno? Básicamente, es porque ahora el mismo Warner no está solo. En la actualidad es conocida como WB Discovery, porque, en pocas palabras, esta última compañía, o sea, Discovery, le lanzó un salvavidas a Warner Bros. debido a la inmensa cantidad de deudas que los han llevado a tomar unas muy malas decisiones. La hoy WB Discovery era antes Warner Media, y antes era Time Warner, y antes era la de siempre Warner Bros. Como verán, han tenido que atravesar tantísimos cambios administrativos debido a terribles decisiones económicas, pero este tema es algo tan largo que daría para un video de más de una hora, pero voy a intentar hacer un resumidito de la mejor manera posible. A mediados de la década del 2010, AT&T, una gigante de la telecomunicación, compró Warner y, por algún motivo, también decidió invertir una gran cantidad de dinero en Xander. Sé que ustedes no saben lo que es esto, y la verdad que yo tampoco, pero les aseguro algo, y es que los directivos de AT&T tampoco sabían y siguen sin tener idea. Una compañía de manejo de datos, publicidad y anuncios dirigidos, algo similar a lo que hace Google Ads, que con base en la información que recompilan de ti a través de cookies o visitas a sitios web, establecen qué tipo de público sos y qué contenido mostrarte. Otras empresas que hacen esto, por ejemplo, Cambridge Analytica, sí, ya saben cuáles, ¿no? Pero no nos vamos a meter por ahí. La cuestión es que los ejecutivos de AT&T pusieron toda su fe en Xander y decidieron invertir en compañías que lo complementarían para recolectar datos. Ahí fue cuando compraron, como ya dije, el paquete Warner, aunque en ese momento se llamaba Time Warner. Este incluía a los canales de HBO y TNT, pero no solo los comprarían, sino que los fusionarían, porque ya saben, tenían otro foco. Xander era el futuro. Nadie sabía cuál era el futuro, si sería bueno o malo, pero cualquier cosa que se venda como el futuro va a llamar la atención de todo el mundo. Además de todas estas compras, también adquirieron por fuera otras empresas como DirecTV y CNN, que luego les fue arrebatada por Disney. Así, la deuda para la ahora Warner Media era más grande de lo que generaban algunos países de Latinoamérica combinados, por lo que alguien los tenía que sacar del pozo en el que se encontraban, ya que si bien tomaron malas decisiones, tenían un montón de proyectos e ideas que podían traer buenas ganancias, como el desarrollo del universo extendido de DC, series de animación como las de Cartoon Network y Adult Swim, además de un gran paquete de material de culto como Friends, que saldría derechito de Netflix para HBO. Todas ellas serían emitidas por la nueva plataforma de streaming, HBO Max, que supondría ser una competencia fuerte para otros gigantes del entretenimiento. De esta forma, Discovery decidió lanzarle otro salvavidas más a Warner para formar WB Discovery. Y ahora sí, llegamos al presente. Pero antes de profundizar en el tema, ¿alguien sabe qué es Discovery? Bueno, muchos los conocemos seguramente por sus canales del estilo de vida como Home and Health, TLC o Food Network, y no solo tienen estos canales, sino que también son dueños de, lógicamente, Discovery Channel, Animal Planet y Discovery Kids. Esto nos demuestra que Discovery, a pesar de emitir un contenido más light y casual, no por eso es menos exitoso. Digo, sacaron 16 temporadas de supervivencia al desnudo. Algunas de sus series, que pueden ser bastante básicas para algunos, son realmente un hit por una razón, su facilidad para consumirlas. Y por eso, al aliarse con Warner, decidieron que iban a cambiarlo todo. David Slavad, quien ahora es el CEO de WB Discovery, anunció que buscaban recortar al 70% del personal, principalmente de productos originales de HBO. Ya empiezan a ver hacia dónde conduce todo esto. En primer lugar, hablemos del universo DC. Sí, en el 2013, Warner quiso hacerle la competencia a los Vengadores, con toda la fiebre de superhéroes que había en el momento. Varias cintas como Man of Steel y demás, empezaron a estrenarse sin alcanzar nunca el éxito que querían, especialmente, teniéndose algunos fallos memorables, como el Escuadrón Suicida y la Liga de la Justicia. Sí, la del 2017. De esa desastrosa forma, entre altos y bajos, los fanáticos de DC han estado esperando que su universo tenga continuidad. Si bien últimamente han habido éxitos, como por ejemplo el de Batman, paralelamente se han estado grabando otros films que buscan ampliar los horizontes, como Bat Gear, el cual afortunadamente terminó su grabación. Ahora solamente espera que... ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que la cancelaron? Pero si ya se había producido toda. Sí, como lo escucharon. Después de grabarla e invertir mucho tiempo y dinero, contratos con actores, filmación y todo lo que implica hacer una película, decidieron cancelarla porque no reflejaba la imagen corporativa y el rumbo que querían tomar con Warner y DC para un futuro. En fin, dejando todo el lío de DC Entertainment Universe, el pasado 18 de agosto, fueron borradas de HBO Max 36 películas, documentales y series de su catálogo. Close Enough, Uncle Grandpa, Mao Mao, entre otras, fueron retiradas de la noche a la mañana y particularmente llama la atención de una en especial, Infinity Train, ya que solo se podía ver de manera legal a través de esta plataforma. Esto nos demuestra que la apuesta de esta fusión entre Warner y Discovery definitivamente no va a apoyar la animación como quisiéramos. A pesar de que estas series sean muy aclamadas entre el público en general, mientras no se vean unos monstruos del merchandising y tengan éxito como Rick and Morty o los Looney Tunes, no les darán más luz verde a sus proyectos. Y esto es sencillo, ahora la nueva directiva de la empresa es hacer contenido fácil y rápido, ya que luego de establecer un sesgo en quienes consumen sus producciones y cómo las consumen, descubrieron que es mucho más rentable hacer otra temporada de A Prueba de Todo, Cake Boss o Bodas Soñadas. No importa qué tan palomero sea el episodio, muy seguramente representará una gran ganancia debido a los bajos costes de producción. Por eso, nuevamente, volvemos al mundo de Gumball. Su final representa un riesgo y la emisión de la película, claro que también, porque de estrenarla en cines no se sabe cuánta gente iría a verla al ser de tan nicho. Y de estrenarla en HBO Max podría ser todo un peligro, ya que se especula que la plataforma tiene los días contados y que se va a fusionar con Discovery+. Es por eso que WB Discovery ha decidido dar un paso al costado y mientras cancela algunas muchas series, otros proyectos simplemente prefiere cederlos. Por eso, el 22 de agosto se ha dado a conocer que varios proyectos como Bye Bye Bunny y obviamente la película de Gumball van a ser vendidos a otras compañías o distribuidoras que sí decidan invertir en la animación, quedando en el limbo absoluto. Es un largo camino el que queda por delante y créanme, no estaría tan ilusionado. Así es como Gumball terminó siendo lapidada debido a decisiones corporativas terribles y grandes talentos corporativos e ideas fascinantes van a terminar en un callejón sin salida. Ah, y por cierto, ni sueñen con la serie que se había rumoreado que seguiría la historia del mundo de Gumball, porque a este paso no llegará a ningún lado, simplemente cuando se haga realidad todos seremos viejos, o probablemente Warner ya haya quebrado definitivamente.